www.feyyaz.tv 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 ¡Se viene por detrás! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale Neto! ¡Dale! ¡Juego! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Rubén! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Metieron! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Más! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Chau! 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 ¡Seguimos, seguimos! Rafa, hay que apretar, ¿eh? Si la perdemos apretamos ahí. ¡Esa es! ¡Fuerte! 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 Salimos, salimos, dale, Nacho, cuida con sata, fuerte Montoya, fuerte, que bien, todos, bien, seguimos, bien, seguimos, bien, ¡Fuerte, fuerte, fuerte, strong! Dale, dale, dale. Está bien, va. ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¡Está bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Seguimos, seguimos, dale! ¡Sepárate! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena moto ya! ¡Va, chavales, va! ¡Que metemos uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Javi, Javi, Javi! ¡De cara, de cara! ¡Sí! ¡No, dale, con nosotros! ¡Claro!